Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Iniciamos con esto. Atención, solo en los municipios, con semáforo verde y amarillo, se podrá regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto, reiteró el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien señaló que existe preocupación por la variante Delta, que está afectando a niños y jóvenes. Con mucha prudencia y con mucha objetividad. Empezamos con, precisamente el lunes vamos a hacer una evaluación. No quisiera yo adelantarme a dar a conocer la evaluación. Lo que les puedo ayudar a anticipar es que la entrada, porque sí, las ciudades que estén en verde, en amarillo, vamos a darle. Las otras vamos a analizar. Sé que hay muchas ansias de muchos de regreso a clases. Hay algunos otros que están preocupados y con justa razón, porque la nueva cepa Delta es muy, pero muy contagiosa. Se están infectando nuestros niños y jóvenes por diferentes motivos. Uno con la nueva cepa y otra porque normalmente no están vacunados. De acuerdo al semáforo epidemiológico presentado por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, los municipios que se encuentran en verde y que de entrada podrían volver a las escuelas son Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Burgos, San Nicolás, Mainero, Villagrán, Jiménez, Casas, Palmillas, Ocampo y Nuevo Morelos. En amarillo y también favorecidos para el arranque presencial del ciclo escolar 2021-2022, se encuentran Méndez, San Carlos y Bustamante. Tamaulipas cuenta con 25 municipios en rojo, destacando las grandes ciudades como Novolaredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, Madero y Tampico. Por último, los de color naranja son Sotolamarina, Padilla, Miquihuana y Tula. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal tiene la obligación de iniciar con las clases presenciales a finales de agosto, pese a que el país se encuentra en récords de contagios por COVID-19. El Comité Estatal de Seguridad en Salud evalúa las acciones que se deberán tomar los próximos 15 días, luego del incremento de casos positivos de COVID-19 en Tamaulipas, aunque se buscará evitar los cierres de negocios, informó el secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González. En reunión plenaria, los diputados locales electos de Morena se pronunciaron a favor de gobernar Tamaulipas desde el Congreso bajo tres ejes rectores. Estos son el combate a la corrupción, austeridad y la aplicación de los programas federales. Prepárese para encender los aparatos de aire acondicionado y los abanicos, porque una onda de calor estará afectando la mayor parte del territorio estatal durante los próximos tres días, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 37 a los 40 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en su pronóstico a largo plazo se mantendrá un ambiente muy caluroso en la mayor parte de Tamaulipas, por lo que la ausencia de lluvias provocará un incremento importante en las temperaturas. La diócesis de Tampico informó que el obispo José Armando Álvarez Cano fue hospitalizado de emergencia. Lo reportaron como estable de un problema intestinal que se le presentó. Hasta con máscaras de marcianos, disfrazados de dinosaurios o como Jason en pleno Viernes 13, es como las personas de 30 a 39 años de edad se han vacunado contra el COVID-19 en Ciudad Madero. ¿Qué tal? Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por su atención y por compartir. Cuídese mucho y pásenla bien. Gracias por ver el video.